La presunta violación a una diputada juvenil continúa generando reacciones. Las autoridades piden celeridad en este caso. Eduard Angulo nos amplía en la siguiente nota. Todo el país estamos consternados y estamos ansiosos por saber qué pasó. Esa pregunta con la que inicias en esta entrevista, qué pasó, en qué momento, quién y en qué lugar ocurrió los hechos que se han denunciado. Continúan las reacciones sobre el caso de presunto abuso sexual a una menor de edad cuando se encontraba participando del programa Asamblea Juvenil organizado por instituciones gubernamentales. Las voces que claman justicia para la estudiante exigen se aclaren los hechos. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia trabajamos todos los días en procurar que ningún niño o niña adolescente sea víctima de violencia o de situaciones de abuso. Exigimos una consecuencia de castigo ejemplar para el agresor y que haya sanciones en todos estos casos de abuso sexual. Exigir la certeza del castigo y que se impulse celeridad en este proceso que todos por igual estamos esperando. Pese a la situación, la diputada Corina Cano, quien estuvo presente en el acto de clausura, aseguró que siempre había un adulto acompañando a los menores. Montones de gente siempre involucrado. Nunca andaban solos por ningún lado. Siempre tenían a alguien. Por el lado nuestro de la Asamblea han ido alrededor de casi 30 funcionarios a declarar los antes, los después, en el momento, quién estaba, con quién estaba. Todas esas preguntas que necesitamos respuestas. Y todos somos responsables de que la información se dé al Ministerio Público para encontrar la verdad de los hechos. El hecho ha consternado al país. Sin embargo, la directora general del CENIAF pide no compartir datos que causen la revictimización de la menor. Hacemos un llamado precisamente a tratar de preservar la identidad de las víctimas en casos como este. No mostrar caras, no revelar datos íntimos que nos permitan identificar al adolescente porque ella no solamente va a tener que lidiar con las consecuencias de una posible situación de abuso, sino de ser identificada y que todos en la comunidad, en el barrio, en la escuela, en los diferentes espacios sepan lo que ha experimentado. Según información compartida por el Ministerio Público, ya se han practicado las pruebas necesarias que permitirán determinar científicamente si el colapso sufrido por la menor está o no relacionado con la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual. Eduardo Angulo, Next Noticias.